8 mejores programas para formatear el disco duro Puedes tener diversas razones para querer formatear el disco duro de tu ordenador. Quizás encontraste un error o una falla, o tal vez deseas venderlo y quieres dejarlo limpio. Sea cual sea la razón, si no tienes conocimientos de programación, quizás te cueste un poco hacerlo. En este video podrás conocer cuáles son los mejores programas para formatear el disco duro. Algunos de ellos no solo servirán para eliminar todos los archivos y programas, sino también para hacer una partición del mismo a fin de que no pierdas todos tus datos. ¡Comencemos! En el puesto número 1 tenemos a Minitool Partition Wizard. Sin lugar a dudas, este es un programa referente en el mercado que cuenta con herramientas muy útiles para crear particiones del disco. También te ofrece la opción de realizar formateos básicos. Soporta todos los formatos de archivos más populares, entre ellos FAT32, NTFS, EXT2 y muchos más. Además de formatear el disco duro, te permite formatear las unidades externas para eliminar cualquier malware. Con la herramienta Wipe puedes lograr un formateo completo que no te permitirá recuperar los datos. Cuenta con una versión gratuita y dos de pago, por lo que tienes diversas opciones para usarla. En segundo lugar tenemos a Ease As Partition Master. Se trata de uno de los mejores programas para formatear disco duro. Cuenta con una interfaz sencilla que puedes usar sin ningún problema y que te permitirá formatear por completo un disco duro o crear particiones del mismo. Pero además de las opciones básicas, también cuenta con opciones más avanzadas. Puedes manejar hasta 32 unidades con el programa y podrás disfrutar de una gran cantidad de opciones. Puedes cambiar el tamaño de un disco duro o fusionar particiones. También puedes mover las particiones de ubicación. Se trata de una herramienta muy completa que sin lugar a dudas te gustará. En el tercer puesto tenemos a HDD LLF Low Level Format Tool. Ahora te presentamos otra de las herramientas que puedes usar para formatear el disco duro de tu PC. Te ofrece varios niveles de formateo, entre ellos los niveles más bajos del formateo. No solo podrás formatear el disco duro, sino todas las unidades externas que se conecten al equipo. Además de usar una interfaz sencilla para que hasta los usuarios principiantes puedan utilizarla. Una gran ventaja es que es compatible con todos los hardware del mercado. Pero además del formateo, te permite analizar tu disco duro y determinar cómo se encuentra. Y si lo que deseas es restaurar el sistema después de una falla, también es un programa que debes tener en cuenta. En el puesto 4 tenemos a Paragon Partition Manager. Un programa sencillo que sin duda querrás usar. Sobre todo si es la primera vez que realizas un formateo. Las acciones se encuentran divididas por categorías. Así que puedes elegir entre formatear, realizar una partición, copiar, editar y hasta realizar backups. De esta forma será más sencillo que puedas emprender la tarea que te propones. Si aún con la categorización de las opciones no sabes mucho qué hacer, contarás con asistentes que te guiarán a lo largo de todo el proceso. Y por otro lado, realizar varias tareas sin necesidad de contar con más de una aplicación. En el quinto lugar tenemos a AOMEI Partition Assistant. Este programa es casi profesional. No solo puedes trabajar con ordenadores y PCs, también puedes trabajar con servidores. Además de funcionar en todas las versiones de Windows y de contar con una versión gratuita bastante funcional. Puedes realizar particiones del disco antes de formatearlo, además de poder cambiar el formato del disco. Por otro lado, el programa cuenta con un gestor de errores que te permite recuperar los datos perdidos en alguna falla. Puedes trabajar con discos de hasta 16 TB, lo que significa que tienes una capacidad de trabajo muy grande. Y lo mejor es que puedes configurar la interfaz con varios idiomas. En el puesto 6 tenemos a Koro USB Disk Formatter. Ahora mencionemos un programa sencillo que se creó con la idea de realizar formateos rápidos de discos. Aunque es principalmente usado con memorias USB y discos externos, también funciona muy bien con el disco duro de la PC. Puedes trabajar con cualquiera de los formatos de disco. Debes saber que este programa consume muy pocos recursos del sistema, por lo que es una opción bastante interesante. Es muy sencillo de utilizar, por lo que no tendrás problemas para comenzar a formatear tus discos. En séptimo lugar tenemos a Super F-Disc. Esta es una herramienta básica y rudimentaria, pero que puede serte muy útil a la hora de formatear un disco de forma rápida. Solo debes ejecutarla y te dará la opción de escoger cual es el disco que deseas formatear. Además de ver la información que este contiene, puedes comenzar a formatearlo. Es ideal para las personas que nunca han realizado un formateo de disco duro. Al no contar con tantas funciones como otras herramientas, te permite encontrar rápidamente la opción de formateo. Pero además podrás crear particiones del disco y copias de seguridad de los ficheros. Finalmente, en el puesto número 8 tenemos a Disk Genius. Este programa es una gran herramienta para la administración de tu disco duro. Ofrece múltiples opciones a los usuarios, entre las que se destaca el formateo del disco duro. Pero además de ello, puedes crear particiones del disco, crear copias de seguridad, restaurar información perdida y también tendrás un editor hexadecimal. Con una interfaz de usuario bastante intuitiva, permite que cualquier persona pueda usar esta herramienta y de esta forma lograr un formateo sencillo. La versión gratuita cuenta con funciones limitadas, pero si deseas la versión paga, deberás abonar $69.90. Ahora sí, ya no necesitarás dirigirte a un profesional en informática para formatear el disco duro de tu ordenador. Con los programas que mencionamos a lo largo del video, te será muy sencillo conseguir que tu ordenador quede completamente limpio. Así que ya sabes cuáles son los mejores programas para formatear disco duro. Si conoces otro que sea bueno, puedes mencionarlo en los comentarios. No olvides dejarnos tu like antes de irte. Nos vemos la próxima.